Miren, nos encontramos en el ca... No, no es un café. Frodo, es una tienda de cacao. Cacao Friends. Tomen una foto con el pato enojado. El pato enojado. Yo siempre soy así, miren. Cute Little Peach. Es la exhibición de invierno. Gracias. Decíamos que este era como el del pastel que nos regaló. El pastel que nos regaló Baby, pero... Todos estos son los wallpapers que tengo en mi teléfono. Honest... Honestly. Miren, tienen cajas, tienen... ¡Cómprame un muñequito! ¡Cómprame una pieza de esta! ¡Cómprame una pieza de esta! ¡Ay, tienen esa en chiquita! Lo malo es que ni siquiera me gustan los muñequitos. ¡Ay, cómprame un muñequito! ¡Cómprame esa! Sí, sí, sí. ¡Oh, miren! ¡Eso es tan padre! ¿Botellas? Ah, este de Nioh está padre. No sabía que se llamaba Nioh, pero Nioh es padre. Por 30 mil. Ah, no, sí, también es el de... ¿Quién? Peach y Frodo. ¡Ay! ¡Ah! Es una... Yo le digo perdón en coreano y él me lo dice en inglés. Ah, con que aquí es donde Emma se tomó su foto, ¿eh? Ah, donde le hizo esto. ¡Cara de nalguito! ¡Oh, mira, mira! Sí. Y esto es como de... ¡Limianlo, mi pecho! Y bueno, allá está toda la mercancía, pero mejor jugamos aquí, donde están los muñecos grandes. Aquí todos se creen doctores, ¿no? Ay, pues ya nada, está súper padre y así. Ah, mira, los de arriba están padres también. Pues si ustedes usan cacao deben de conocer todas estas cositas. ¡Uy, tienen tazas de todo! Tazas de todo. Ay, Musi está cute. Lo acepto. Musi es cute. ¿Y él cómo se llama? Oye, no, tú andabas con el otro del otro café de cacao, ¿no? Esas engañadora de cosas de cacao. Estoy como Ciel y Mercadona. Para que vean de qué año es. Pues bueno, eso es todo por el café de cacao. Hola, Kahnam. Hace mucho que no te veíamos. Ven cómo esos árboles están muertos y vean esos de allá. Mira, exacto. Oh. Es que súper lindo. Tres, son rositas. Sin hacer más comentarios. Son rositas. Ahorita nos encontramos con un restaurante turco. Y había hombres muy guapos. Guapos de verdad. Guapos de verdad. Guapos de verdad. Como de esos que... Que no se ven mucho por aquí. Son guapos. Digamos. Y estuvo... Queríamos... Estábamos buscando un hogar para cenar. Entonces pasamos y pues ya estábamos viendo su menú y salieron a recibirnos. Y estaban muy guapos y había clientes guapos que igual se veían turcos. Entonces decidimos regresar a otro lado. Y solo dijimos... Nos dio mucha pena, pero... Es como uno está acostumbrado al chino feo. Como que dice... Y no le importa. Pero cuando uno ve a hombres guapos de verdad ya dice... ¡Ah! ¡Qué nervios! ¡Qué guapo me saludó! Hace mucho que no veníamos a Gangnam. Y ya decidimos. Vamos a janguear aquí todo el tiempo otra vez. Sí. Otra vez. Les voy a enseñar los árboles que se ven súper bonitos. O sea, pero crecieron como en una semana. Miren. Y son los únicos dos que han florecido. Vean los de allá. Muertos. Muertos, muertos, muertos. Un poco no es súper bonito por aquí. Bueno, no se ve mucho porque es de noche, pero... Pero está padre. Miren. Ah, y también por aquí está Bongioza, que es un templo que está bien padre. Que es su favorito. Ay, sí. Es mi templo favorito. Luego vamos a ir un día de estos. Queríamos ir hoy, pero nos agarró. Cuando vengan a comer comida turca. Esta noche. Ah, sí. Vamos a ir. Yo no sé, ya está padre. Un día que nos bañemos y que vengamos con la madre. Ey, hoy sí nos bañamos. No crean que no. Pero venimos en un look casual. Super casual. Claro. Relajadas. Pues lo vamos a aplicar para otro día. Miren, aquí pueden ver la tele en la calle. No es cierto, es un comercial. Glass Tower. No sé por qué antes salíamos mucho por aquí y ya no. Cuando llegamos, los primeros meses salíamos por aquí todo el tiempo. Dude, ese Park Hyatt es donde hicieron la de Kim Samson, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está? Ahí hicieron lo de Kim Samson, las escenas en el restaurante. Y ahí venden el pastel de Kim Samson. Bueno, la verdad no creo que lo venden todavía. Adiós. Su pantalla no sirve. Y dije, creo que es preparado para mi casa. Bye. Voy a ver si hay algún otro que sirva. Bye. El día de hoy estamos en una cafetería que muchos de ustedes tal vez conozcan porque han visto los videos. Así es, estamos en You Are Here Cafe. Como muchos saben, es el café de Talk To Me In Korean y de Eat Your Kimchi. Porque nos habían pedido que viniéramos y porque desde que lo abrieron teníamos como felicidad de venir a ver qué tal estaba. Así es que pues les vamos a enseñar qué tal está. Exacto. A ver si les gustó, ¿no? Esperemos. Sabemos que muchos de ustedes están estudiando coreano con Talk To Me In Korean. Aquí me parece que tienen unas clases como de autoestudio. Pueden ustedes venir con sus libros y me parece que va a haber un maestro de coreano. Ahorita no hay nadie, pero normalmente les pueden resolver dudas y así, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar coreano, empecé a estudiar con el coreano, Korean Class 101, que Hyono, que es el dueño de Talk To Me In Korean, él hacía esos videos y después ya hizo su propia compañía. Su propio imperio. Les vamos a enseñar, ahorita pedimos un café y un pastel muy bonito para que lo vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!